¡Suscríbete al canal! En el capítulo 733 he tenido muchos inconvenientes para poder este programa online. Funciona muy como el fanzine, como con las voluntades. Por eso hay una cierta irregularidad. Pero me he definido a hacer un cierre de temporada no programada. Básicamente para dar un tiempo también y para que ustedes no estén esperando también esto hasta que yo les avise si pueden tener. Porque me quedé mucho esperando para ver una buena entrevista que no pude concretar. Más que nada un tema técnico. No hubo la voluntad de las personas. ¿Ya? Pero vamos a dar un cierre justamente para darle algo de buen material musical para comer a ustedes compañeros, amigos. Y abrimos pues The Steel Little Finger. Que es una banda por allá que nace por allá del 77. Y después del concepto de Clash y con la letra de Bibbretos. ¿Ya? Ellos han mantenido en este disco. Este disco es Hank, del año 80. Un nivel, contamos que todavía, me parece que todavía está Bones en la voz, Tunei en la guitarra Después Blinds es el primer bajista, pero después entra McCordy en el bajo Ya tenía muchas formaciones, y Spallon en batería Estamos hablando de esta formación Ellos tienen una intermunción por ahí, y después volvieron a ajustarse La gracia de Silver Fingers es que es una banda muy melódica por un lado Pero a mí ciertamente me inspira un poquito de oscuridad o tristeza De un ambiente siempre melancólico Es una banda muy alegre, puede ser rápida, pero tiene un elemento medio melancólico Me gustan a todos los Silver Fingers, yo lo escuchaba en esos cassettes matas hace muchos años Por el 88, 89 Claro, cuando ya ellos ya tengan un buen tiempo tocando Pucha, contemos que Ha pasado hace mucho tiempo, desde que no he tenido un programa, casi todo el verano En este tiempo avanzado, ya hay vacunas, hay como 3 o 4 vacunas que están por ahí circulando El gobierno chileno, o sea, pasando las partes Un amigo argentino me decía, o sea, que están mostrando como ejemplo Que aquí nos van a vacunar a todos La mayoría de estas vacunas son Llegan a la fase 4 experimental Falta una quinta que es más larga, pero obviamente en torno a la premura De necesidad, que se necesita apurar las cosas Hoy día la población mayor de 16 años Va a tener la posibilidad de vacunarse Hay grupos voluntarios, obviamente algunos se están cortando, saltando la fila No solo acá, ahora ven, estaba leyendo en Argentina También los políticos andaban saltando la fila Acá también se están saltando la fila y sin irregularidades Lo cierto es que estamos también en un momento en que el ministro de educación Sigue insistiendo que vamos a volver el 3 de marzo Lo cual yo considero que efectivamente hay que volver en algún momento Y yo personalmente, soy profesor, voy a volver el 1 de marzo sin ningún problema Pero que espero volver, no necesariamente a que vuelvan los niños Sino que efectivamente preparar momentos puntuales para que sea efectivamente gradual Tuvimos un ministro que se pasó todos los años peleando en vez de haber creado las condiciones No lo hizo Estamos allí, escuché una barbaridad La verdad de este gobierno, de este Piñera Haciéndole caso a estas agrupaciones de fascistas, pata y libertad en realidad Que son esos, vestidos de agricultores Que hoy día va a reprimir el pueblo de la pucha Ya llevamos varias muertes en este tiempo Y yo lo transmití, lamentamos muchas muertes Muertes terribles Muertes como la de Francisco Un malabarista que estaba haciendo su pega y que todo el mundo lo conocía Y hubo un arresto, el arresto de la hija de Capillanca, de Huacolda Eso es terrible, es increíble Este país debería ser intervenido No sé por qué hoy día tenemos a este caballero en los puestos de poder Y hoy día él amenazando, ya está amenazando medidas para la eucalina Para protegerle la madera a los mismos que él enriquece, a los empresarios Es terrible, es terrible porque hay gente hoy día que está sucediendo, que está muriendo Es terrible que se diga de que por parte de ciertos ministros o ex ministros De que hoy día en la localidad se escucha a las comunidades Y se hace lo que quiere con ellas cuando es una mentira A las comunidades en resistencia se les está matando a la gente Se les está acusando de narcoterrorismo Cuando es mentira No solo es mentira, sino que hay que ver cómo trata el verdadero narcoterrorismo Como en las poblaciones de este gobierno Donde no hace nada, no llega con 200 efectivos Llega con poco y le tienen miedo Y se mean, y se mean Ante un narco que le sabe todo a las yayas Lamentablemente esa es la situación En abril vienen estas elecciones Con ya, con todo el reciclado de siempre Con todo el reciclado de personas así Haciendo su verdadero independiente Con mucha ingenuidad del independismo Y con mucha inspiración de las personas Que en cierto modo no sabemos en qué va a terminar Las platas que se lucen son increíbles para los de siempre Y esperamos la gente que un candidato de la gente Vendiendo completo pueda competir con eso Estamos complicados La constitución parece que la van a hacer los mismos Y quizá la mejor es para sus vidas Saludos a toda la gente Para que vivimos un verano caluroso Entre cuarentenas Entre medidas erráticas Entre gente en ciudades como La Serena O en las playas Que vivían más asustadas por todo Porque no le echemos la culpa al turismo O sea, no al turismo Al turista Porque en realidad el turista es un santillino Que estuvo encerrado casi un año En un departamento Pequeñísimo Fruto de este modelo Y se le estuvo encerrado Y hoy día Obviamente ante la primera posibilidad Trata de respirar Pero ahí no hubo ninguna regulación Ninguna forma de hacer esto mejor Y hoy día las cifras indican todo El tema de que se dista por cuarentena Es otro tema O sea, hoy día la presión para entrar a clase Y todo eso Cambia Hoy día en Vallenat Aparecian 17 casos Serían 18 casos Con eso el año pasado nos llevaron a la cuarentena Hoy día nos pasamos a la fase 3 Manejo Manejo Mientras escuchamos ese Littlefinger Hablar un poquito ahora de Vamos a pasar a otra banda Que es la banda regional que es el Taro Gracias a Estoy bajándole un poquito a ese Littlefinger Vamos a bajarle un poquito a este Littlefinger Esta de los ¿Cómo se llama? Esta de las falanges Las pequeñas falanges Vamos a hablar de una banda Que cultiva así como en el redimido Es la otra banda que cultiva Desde hace muchos años El Pun Rock Terror Específicamente Coquimbo Está en la conurbación Pero específicamente Coquimbo Ellos son La Gamberra La Gamberra Pun Terror Es una banda con la que Me acuerdo con mi antigua banda Alguna vez compartí un escenario Ahí en la Concha Acústica Cuando nosotros estábamos Empezando Ellos también quizás deben haber llevado poco tiempo Muy amigos de la FUNA Yo comparto mucho tiempo con la FUNA También La Gamberra de Coquimbo Yo tengo dos sedes acá Escuché ambos Este es Bienvenido al Olvido Ambos autoproducidos Con sus caráctulas Pero también ahí con su producción Gracias Debo agradecer a Martín Martín de Rascabuche Martín Santibáñez Que me facilitó el material No voy a referir mucho A este primer disco Que es un disco Matriz De su prima idea Donde se marca La voz Impostada Y gruesa De su vocalista Pero sí Voy a meterme con este segundo Este anterior Es del 2005 Este es del 2016 Y se nota el avance Se notan los años Y se nota la grabación Esta es una grabación Que se hace en Cuba Record En el 2016 Y la cual vamos a escuchar Vamos a ver si Ya Donde se ve Una mayor elaboración Un mayor cuidado En los arreglos Un mayor cuidado También en la masterización De la mezcla Y se ve bastante interesante Bastante interesante Reconociendo yo Que yo no soy Un seguidor del género Lo evalúo más Bien por sonoridad Y por Por cercanía A A A Cercanía al punk rock Sobre todo De una banda Que si bien En este primer disco Que les mostraba Sonaba un poquito Más hardcore Más crudo Acá mantiene Esa voz cruda Pero más elaborada Más más exacto En cierto momento Me he dado cuenta Hay un trabajo En la voz Para que suene Un poquito más elaborada Hay más group También Está interesante Escuchamos un poquito De esto De La gamberra Bienvenido a lo irreal Bienvenido a lo irreal Bienvenido al olvido Bienvenido a lo irreal Más detención en esos detalles Los punteros, los arreglos La impostación de la voz Y el arreglo, la mezcla para la impostación de la voz Está bastante interesante Bienvenido al olvido Bienvenido a lo irreal Como les digo, yo no sé efectivamente el año que viene Pero yo me lo tocó compartir con ellos en el 2005 2005-2006 En la cocha acústica Tienen que tener más o menos ese tiempo Hoy día este álbum se nota ya el tiempo Se nota la... Se nota que han trabajado, que han trabajado el tema Que ha habido evolución Hacemos el segundo track que se llama Cada Segundo Si empiezan me acabo esta voz raspada Gutural pero raspada No es gutural aguda Es gutural raspada Esta pausa Hay una especie de trance Trance que va hacia un incriendo Pausas y redobles Efectivamente si te gusta el género El punk rock terror con este tema De hablar de las películas De las películas de terror De lo que conlleva esta... Todo este género de música que en la Serena en sus últimos discos Los reprimidos lo fueron elaborando Esta es una buena banda para escuchar Siguiendo quizás también a las bandas de... Bueno, esta es una banda más pan-rock terror Porque hay bandas también en el concepto del terror Pero más psicobilly Aquí más que psicobilly Hay un concepto más pan-rock Incluso muy hardcore Muy hardcore Le bajamos Le vamos bajando Esto fue La Gamberra Misterioso Ruido Yo creo que es interesante Si pueden conseguir el material de La Gamberra No sé, desconozco si hay más Pero la distancia entre los dos discos Son cerca de 10 años 10-11 años Sería interesante que... Que... Que tener el material para ver la secuencia Este material Más... Más primogenio Más... Más seminal Eh... Si bien... No es malo Ni mucho menos Pero se nota más... Un poco grotesco Más ruidoso Más... Acá hay una mayor elaboración Acá hay una mayor elaboración De La Gamberra Creo que vale la pena ponerle oreja Y ponerle oreja a estos ruidos de regiones ¿Ya? ¿Ya? Bajándole ahí... Ahí, ahí, ahí... Y paramos Para ir... Ah... Daylight Dallas El 733 que tenemos hoy día Eh... Lo simpático de este disco Este disco, ¿sabes qué? Eh... Lo elegí más que nada por lo elaborado Eh... Pensar que es un EP Es un EP Es un EP de... De una canción por un lado Y dos canciones por el otro lado Eh... Veamos acá si está en 45... No, está en 33 PRPM Es un 733 Vamos a ponerlo acá Un 733 Vamos a modificar la... Eh... Pero... Existe... Me encanta esto que haya Cuando hay tanta... Eh... Interés En... En trabajar el formato físico Esto se ve medio... Ah... 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 Desfasado, ¿ah? Ahí lo estamos escuchando, ¿eh? Pues viene... Me incluye... Unos letras tridimensionales Para que tú puedas ver la carátula Voy a ver la carátula De una manera... Interesante... Ahí... Lo que esto se... ¿Vale? Ahí que viene con la... Y ves esto de manera tridimensional Sobre todo la... Es un... Cuando las bandas se dan el trabajo De hacer estos pequeños detalles Merecen ser reconocidas, ¿ah? Tiene que ver con lo estético Con lo visual Pero hay un trabajo Hay un juego de que... Hay un cariño En la elaboración de un material Esta es una banda de... Oregon O de Portland Me llegó hace poco Tiene harto material El trabajo acá Tiene harto Es una banda de... De hardcore De hardcore Norteamericana En realidad mucho No les podría hacer que... Que tanto sea Porque me llegó hace poco Y estoy tratando de averiguar Un poquito de qué se trata Y me llamó a leer en serio Un poquito de esto El da ese trabajo De tener un lente Para ver la carátula En cuanto al sonido Escuchámoslo un poquito Ahí hay una pausa Alguna pausa Así donde Pasan de lo energético De lo acelerado A lo hardcore A estos silencios O... O... O momentos más relajados Más... Atmosféricos Por decirlo de alguna manera Un poquito de queso Estaba comiendo quesito Quesito azul La mezcla de queso azul Con vino Es espectacular Hay unos quesos azules Que cuestan bien barato Que no sean un lujo cuico Hay unos verdaderos Que cuestan con 1500 pesos 1900 pesos Y usted se puede dar el lujo De lo más Un vinito decente De dos lucritas Y... Y aprovechar De disfrutar Un buena mezcla De... De vino y queso Mucha intensidad Y mucha emotividad En la interpretación Ahí hay mucha emotividad O sea Mucha Un buen tema de acá De estos caballeros Que se llaman The Light Dallas Y que se dan ese trabajo Tiene que escucharlo Tiene que escucharlo Yo con todo este empeño Dice que esto Por decir Esto es como 50 dólares Usted debería tener Efectivamente Tengo un empeño Para tener un buen EP Con sus lentecitos Y todo Para ver Disfrutar La gracia De este formato físico Que me encanta Que yo justamente Hago esto Porque me gusta El formato físico Vamos a dejar esto ya Esto fue De... The Light Dallas De... Portland Oregon Por ahí ¿Ya? Es bueno escuchar Estos discos Sobre todo porque Uno se da cuenta Y es la intención De este programa Darse cuenta De que Seguimos con la misma oreja Seguimos con Escuchando Los mismos Ramones La misma Voy a record Los mismos Exploiter Los mismos Mythic Y no salimos De... De otras cosas ¿Ah? Entonces Ahora Yo voy a poner Un disco Que es un clásico Un clásico ya Y lo voy a poner Una razón ¿Ah? Lo voy a poner Una razón Muy simple Vamos a poner El molestar De mal gobierno Este es el segundo disco De mal gobierno O sea No sé Hay unos EP anteriores Yo también tengo el EP El EP que sacaron Hay un disco Que sacan Con el Tu contra En cassette Y después Hay un disco Que sacan Con una banda alemana En... Un split En siete pulgadas Luego viene El clásico El malestar Y el... O sea El clásico La esperanza intacta Y después viene Este discaso Que es el Molestar ¿Por qué voy a poner El molestar? La razón es simple Porque voy a Eh... Conversar de un libro Que es un librazo En realidad Entonces voy a poner El molestar Disco de mal gobierno Mis amigos Varios de ellos Son amigos míos Ahí tocó también Eh... Alejandro Stephen Tocaron Otra... Otra serie de De gente Que yo quiero mucho ¿Ya? Gente que quiero mucho Eh... Que está En este Discazo Entonces aquí vamos Escuchemos esto Uh... Se está pegando A ver Voy a poner Lo mejor En este Afortunadamente Tengo dos Dos reproductores Para no Complicarnos ¿Ya? Disculpen Siempre Cuando uno está Hablando un programa Pueden pasar Cosas Complicadas Como les digo Están escuchando El molestar El segundo Gran duración De... De mis amigos De mal gobierno Donde está Paulo Donde estaba En realidad Es que Ella en realidad Ya no Hoy día No está tocando A pesar que Nosotros vamos a sacar Un material de ellos Que es bastante importante Va luego la versión De la esperanza intacta En vinilo Va a llegar luego Dentro de este año Llega Y la vamos a tener Ahí para Un esfuerzo Que hicimos Que hubiese sido Caucao Con Camino Y una agrupación Ahí que se llama ACA Corporación Autónoma Territorial Que es el sello De la impronta De la impronta Más bien regional ¿Ya? Les he hablado Algo de eso Bueno ¿Por qué puse este disco? Porque este disco Aparece en este Librazo Que se llama Disco Punk 20 postales De una escografía local Acá Está escrito Por dos amigos Ricardo Vargas Y Emilio Ramón Ricardo Vargas Es un Amigazo Que Además que me ha visitado Acá en Vallenar Tuve la suerte De que él escribió El prólogo En mi libro Es alguien que sabe Mucho de música Y sobre todo De 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 lo que es Hardcore Punk Y todo lo que es Avantgarde Ya Un fanático De De políticos muertos Un fanático De De Black Flag Nosotros le hablamos Es nuestro gurú De la iglesia De la flaggiana Y junto A Emilio Ramón Emilio Ramón Hoy día Es el que También está Encabezando Este proyecto Que es Santiago Ander ¿Verdad? Es una En mi editorial Que ha sacado Excelentes libros Y que el año pasado Tuvo la suerte De que Uno de los libros Que editó El libro de Cristóbal Otro amigo De Cristóbal González Ex-barreista Santo Barrio Hoy día Hermano de Santa Feria Comunicador Escribió un libro Sobre los prisioneros Que se llamaba América O sea Latinoamérica Es grande Y hablaba De la ruta internacional De los prisioneros Ese libro Ganó el pulsar Una suerte Con una micro editorial Que desde una micro editorial Se había ganado El pulsar Afortunadamente Tuve la suerte De leer este libro De llegar Justamente Me demoré Quería hacer la entrevista En directo Con estos dos personajes Y espero hacerla Espero hacerla Pero tengo que solucionar El tema técnico Pero les puedo contar Que estos son Veinte discos seleccionados Por estos dos caballeros Dos caballeros respetables Dos caballeros Increíblemente Capos Y en conocimiento Santiago Andrés Ha destacado por traer Ahora poco Pronto viene Santiago Andrés Va a sacar Va a reeditar Un libro que acá Y es muy bueno Sobre Una de las mejores Escografías O sea Uno de los mejores Libros que se han escrito Sobre Sony Yut O sea Librazo Ahí lo vamos a tener En el PGB Norte Chico Pero tenemos aquí Yo lo voy En la mitad De la lectura Porque lamentablemente Vista no me permite Mucho Pero Lo que he leído Es una muy buena lectura De varias bandas Acá está El Panamónico Caos Día 14 Distributo Menor Faltan Mones Fiscales Adoc Ignorantes Lilis Los Colobados Los Caca Los Fiscales Los Miserables Los Peor de Chile Machuca Mal Gobierno Macerdu Champán Y Copino Set Boy Políticos Muertos Súper Sordos Tetranarco Busca un criterio Más o menos Para escoger Cuáles son los 20 discos Que deben incluirse En esta discografía local Que no ha sido escrita En torno al disco O a la banda Si hay historias Pan que está intentando Rescatar Cada una de las cosas Pero no un detalle En la elaboración De estos discos Hay por ahí Un libro Que sé que está saliendo Que habla de los 200 Discos más importantes Del rock chileno No sé cómo está eso No lo he visto Pero acá hay un rescate Más bien A los discos Importantes Algunos de ellos Para mí son importantísimos O sea Yo te puedo decir Que personalmente Para mí Cuando escuché Los Corobados Fue una patada En la cabeza Con algo tan distinto Tan irreverente Tan provocador Más allá De que suene O no A punk En su provocación Era muy punk Y que son grabaciones Que salió por ahí Que después se ven En la etapa anal Sale acá Este disco En particular De Mal Gobierno Es muy interesante Pero creo que Uno de los capítulos Más hermosos Que hay Y que nos comprende Y nos cambia Navidad Es el capítulo Que existe De Machuca Por ejemplo Machuca Es una banda De conce De la cual Yo no sabía Los antecedentes Y efectivamente Es una bandaza Que nace Desde la precariedad Y logran Salir al público Y quizás Demuestra Que son De los más punk Que hay dentro Del libro Me falta mucho Por leer Como les digo Pero es una muestra Una muestra Muy bien documentada Con participación De los creadores De cada uno De los discos Aquí hay entrevistas Hay mucha voz De grabación Mucha cerveza De por medio Porque estos hombres Yo conozco A Don Ricci Y Don Ricci Funciona con benzina Y me imagino Que también Con la historia Del punk No esperemos Que estos hombres Vengan desde La soledad Cuentan historias Muy interesantes Es re interesante Saber Por ejemplo Yo Cuantos años Quería mi 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 Samick Yo tenía Una Chattocaster Y había un amigo Que tenía una Les Paul De los Samick También Y grabar Parada Y todo Y el señor Cosama De los peor de chile El jando Grabó Unos discos Más importante De peor de chile O el disco Más importante Peor de chile Lo grabó Con una guitarra Que en ese tiempo Costaba 60 lucas Es más o menos Algo Increíble Muchas cosas Se leen acá Muy interesantes Pensar que la canción Del mojón O la La que canta Los corobados Fue escrita Mientras efectivamente Uno de los individuos Gatica Estaba Defecando Y el otro Estaba viendo El festeo de viña Y se mandaban Mensajes por abajo De la puerta Son historias Muy Encerrancias Interesantes Simpáticas Te diviertes Te diviertes Un gran disco Mientras escucho A Mal Gobierno Que salen Aquí con este disco En particular ¿Ya? Verlo Santiago Ander Yo también lo tengo Un libro Un poquito denso Es grandecito Pero que te vas Entreteniendo Y que cada capítulo Te va entregando cosas ¿Qué voy a decir ahora? Ya Saludo a José Luis Rojas Se dio la paja Y lo logró Sacar el primer número Del fanzine Pun Rock Que une la escena De Serena O sea De la cuarta región De Serena Coquimbo Valle A Atacama También También de la De la región De Atacama Hoy día yo Para el segundo número Estos están ayudando En un muy buen formato Buen papel Excelente Excelente que haya En estos formatos Saludos Acá va una entrevista Me parece Que Ah La entrevista va A A A Gemidos Necrofílicos A Lauren De Sin nombre Y a Raúl De La Funa También Hay recomendaciones De discos Hay hay hartas cosas que hacer, hay una participación de Klein de Peores Chile buenísimo ahí yo le estoy aportando para el segundo le parto unas recomendaciones de discos y otras cosas salió al Julero 2 yo participé en el Julero 1, si se acuerdan en el anterior yo participé en el Julero 1 y aquí yo hago una entrevista a Orlando Sánchez que yo lo conocí por los changos él hoy día está participando solistas tiene un par de discos increíbles que es de una especie de jazz fusión hermosa, muy bien y sale acá el típico cómics, mi amigo Carvajal es un capo y logra, lo bueno de mi amigo Carvajal es que no solo dibuja bien, a una voluntad, trabaja la autogestión y logra que mucha gente se sume a sus proyectos, que hoy día tenemos un gran proyecto, en buen papel en buen material está aquí trabajando y con una portada que le hizo un gran amigo mío que es Jaime Alfaro o Nahuasi es un hombre artístico que es quien hace esta portada Nahuasi también incluye ilustraciones en mi libro por si no lo sabe buenísimo 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 ¿qué más debo decirles? salió julio 2 este año se celebran los 25 años propaganda lo viene anunciando de rato están preparando proyectos posiblemente salga un disco por ahí recopilando esto 25 años no es nada vi ya previamente cómo era la carátula así como también vi la carátula de lo que viene de la funa también espero poder que me pesquen ahí a Steve Main saca su último EP ya hoy día pudimos hacer los arreglos y vamos a participar ahí y va a llegar CP en en 7 pulgadas en vinilo acá en unos unos dos meses y lo vamos a tener para y mi hermano mi hermano Brad Johnson para todos pero que en realidad es mi hermano de sangre es literalmente mi hermano si cuando escuchen su voz que pueden confundirla con la mía con la palabra de Indomina está con Radio Chicawe cada cierto tiempo trabajando eso y muchos proyectos más que vienen hoy día Caucau volvió a Coquimbo así que también tienen ahí para conseguir discos conseguir buenas datos y todo eso y también para todo Chile ya y yo con PGB que siempre tengo su material ahí atento un abrazo amigos me estoy despidiendo que todo este año venga para mejor que todo lo que venga se gane con las ganas que tengamos del pueblo nada nos van a regalar lo que venga va que nuestras ganas sean buenas que nuestras ganas sean buenas que en la calle de fruto que le batimos la raja a los políticos que le batimos la raja a los aprovechadores y que le batimos la raja a los pacos de mierda que están hoy día siguen muteando gente hace poco volvieron a quitar un ojo más a una profesora que se manifestaba son unos asesinos asesinos no es otra la palabra a los pacos lovers no vean este programa porque yo no voy a callar mi voz un abrazo a todos y nos despedimos de este 733 término de temporada denme un tiempo voy a juntar material y vamos a volver con una segunda temporada y espero ni con la entrevista a mis amigos del del disco pan a Ricardo quizás alguna entrevista también a a Carvajal ahí vamos a ver porque hay que ir matizando las cosas me ganó un poquito la tecnología lo quería hacer en vivo y quiero hacerlo en vivo quiero hacer una entrevista en vivo una cerveza en mano o con un vino en mano ya abrazo a todos y estamos en esta así que la nueva normalidad hay que vacilarla y ¡Suscríbete!